Hola, buenos días, encantado de estar con ustedes y bueno, en Radio Tiempo Tenerife, que para mí esta es mi casa, es decir, lo puede decir perfectamente José Luis, que está en los controles, que bueno, durante muchos años pues veníamos aquí a hacer programas, a estar compartiendo, a ayudar en lo posible y para mí siempre es un orgullo visitarlo y además en esta nueva ubicación que yo creo que va a ayudar incluso pues para que muchas personas más puedan acceder, es mucho más accesible y desde aquí pues con agradecimiento y también a toda la audiencia que nos puedan escuchar, no solo los que estén ahora mismo en directo, sino también a quienes lo hagan a través de las repeticiones. Sí, 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 de las redes sociales, de internet, en Google nos pueden buscar también y allí escuchan Radio Tiempo Tenerife en directo. Pues nada, don Domingo, vamos a comenzar con las preguntas para no dejarlo tranquilo, ¿no? Bueno, usted acaba de salir de la alcaldía prácticamente del municipio y entiendo que muchos proyectos de los que usted tenía han quedado inconclusos. Entre otros, queríamos preguntarle el tema de la cripta de Granadilla, el funcionamiento hace un año que está terminada, ¿qué pasa con eso? Bueno, lo decía perfectamente, dentro de poco va a ser un año que dejamos la alcaldía, no porque la gente haya querido que no gobernáramos, sino porque pactaron el Partido Socialista con el Partido Popular. Como ven, dos ideologías muy parecidas y desde luego que parece que buenos compañeros de viaje. Pues en este caso, y además sin escuchar al propio electorado, porque los votantes del Partido Popular, desde luego cuando votaron a su partido, no era para pactar con el Partido Socialista. Eso era lo que se tenía entendido, pero... Pero, bueno, pues cambiaron de opinión y se rompió el partido, ¿no? De hecho, ya vemos cómo tienen una gestora montada y aparte pues se han dado de baja un gran número de afiliados. Pero eso es algo interno del Partido Popular y que tendrán que solucionar, pero que al final, pues lo que provoca es que tengamos un año de retraso y de no avanzar en el municipio de Granadilla y Abona. Y ahora pongo los ejemplos. Uno de ellos es el de la propia sala o salas velatorias, si queríamos alargarlo. Y pongo los ejemplos. Nosotros teníamos previsto para San Isidro crear unas salas velatorias, dos concretamente provisionales, en los bajos del CIEC. El CIEC es donde está el auditorio justo arriba, donde está el SAC, frente a la iglesia. ¿Por qué? Porque el servicio que venía prestando la iglesia, además que lo venía haciendo hace muchos años justo en los salones parroquiales, deja de realizarlo con la entrada en funcionamiento de la nueva normativa, y ellos entendían que no era un servicio que podían seguir haciéndolo en las mejores condiciones. Nosotros ante esa situación, y para evitar que San Isidro no tuviera un lugar adecuado donde poder velar, encargamos un proyecto, el cual está en dependencias ya municipales, y en el que en pocos meses se podían adecuar dos locales, no los que están al lado de los aparcamientos, sino los que estarían frente al barranco, por lo tanto, no tendría ninguna problemática con el resto de locales, porque además serían independientes e insonorizados, para poder tener allí las salas velatorias, en lo que íbamos construyendo y haciendo el proyecto de uno mucho más grande, porque yo entiendo que San Isidro tiene que tener como mínimo tres salas velatorias, justo frente donde se encuentra el bar Almobrote, en San Isidro, en la avenida Arzobispo José González Rivas, y es un local, un solar que es municipal. Pero claro, eso tarda años, primero en redactarse el proyecto, en sacarlo a licitar, bueno, dotarlo económicamente, sacarlo a licitar, y entendíamos que San Isidro, con una población en torno a los 30.000 habitantes, no podía seguir permitiéndose no contar con un lugar digno para poder velar. Bien, llega el Partido Socialista y dice que no les gusta esa ubicación, echan para atrás ese proyecto, y ahora mismo no tenemos salas velatorias en San Isidro, cosa que ya podíamos haberla tenido funcionando. En cuanto a las de Chimiche, nosotros dotamos económicamente la compra, porque ya la sala velatoria, durante el mandato del Partido Socialista, con Jaime González Cejas, se adecuó parte de un espacio que era privado, y en el que nosotros intentamos finalizarlo, porque no tenía lo que era la instalación eléctrica, no se había previsto, ni tampoco cumplir con la normativa de sanidad mortuoria, en este caso pues no tenía una puerta diferente, porque para cumplir tiene que tener un lugar de acceso para la población, para los que vayan a velar, y otro diferente para el féretro, y en este caso pues solo había una puerta, nosotros lo adecuamos, hicimos el proyecto en este sentido, de electricidad y todo lo demás, pero cuando íbamos a arreglarlo, desde intervención se nos señala que al no ser propiedad municipal, no podemos poner dinero allí, bien, se habla con los propietarios, llegamos en ese momento a estar en fase de, bueno, de la herencia, de hacer todos los trámites, hasta que ya por fin finaliza, lo dotamos económicamente para poderlo comprar, y se quedó en ese paso de la adquisición, para poder después rehabilitarlo, y en el caso de Granadilla es muy diferente. En Granadilla-Bona, el plan general elaborado por el Partido Socialista, a inicios de la década de los 2000, decía que solo podía haber salas velatorias en el cementerio municipal, por lo tanto, lo único legal para el Partido Socialista era que hubiera una sala velatoria o tanatorio en el cementerio, y todas las demás que existían, ya sea parroquiales, la gran mayoría, y otras que fueron construidas posteriormente por Coalición Canaria como centros cívicos en el resto del municipio, tendrían que cerrarse si alguien denunciaba o conforme a la legalidad. Nosotros realizamos la modificación del plan general para que dijera que se podían construir salas velatorias en el resto de núcleos del municipio, y quién votó que no, el Partido Socialista, para que no se pudieran construir salas velatorias, porque decían que íbamos a llenar Granadilla-Bona, y además, esto lo han dicho en esta radio también, como, que además el locutor, en este caso, pueden buscarlo incluso, decían que íbamos a convertir Granadilla-Bona en un campo santo, todo iba a ser un cementerio, porque todo el mundo se iba, en vez de abrir cafeterías, librerías y demás, todo el mundo iba a abrir salas velatorias. Era lo que decían, bueno, conseguimos modificar ese plan general con mucho esfuerzo, porque se podrían imaginar que una modificación de un plan general no es algo sencillo, en este caso, pues necesitas diferentes informes, las exposiciones, medioambientales en este caso, bien se consigue, y iniciamos la adquisición de un solar, además, a través de, públicamente, para que se presentaran diferentes opciones, poníamos que estuviera cercano a la iglesia de San Antonio de Padua, que tuviera un tamaño, pues, justo para poder tener dos salas velatorias, es decir, que fuera suficientemente amplio, y en el que el primero queda desierto, lo volvemos a sacar por segunda vez, y se adquiere uno situado, pues, a unos 80 metros aproximadamente de la iglesia de San Antonio de Padua, que está en la calle del Pino. Se compra el solar, se hace el proyecto, ya teníamos solucionado el hecho de poderlo hacer fuera de lo que era el cementerio, porque aquí había habido reuniones, y la población mayoritariamente de Granilla y Abón a Casco no quería la sala velatoria dentro del cementerio. Redactamos el proyecto, lo dotamos económicamente, comienzan las obras, y nos comienzan algunas dificultades en el sentido de que el Consejo Insular de Aguas, en aquella época, pues, estaba gobernado el Cabildo Insular de Tenerife por el Partido Socialista, empieza a plantearnos problemática porque dice que por allí pasa un cauce de agua, que, por cierto, cuando se asfaltó la carretera general, no había cauce de agua, parece que el Cabildo solo le afecta en algunas cosas, pero bueno, da igual. Se soluciona también, se encausa todo lo que es el agua cercana, de hecho, el edificio no es rectangular, sino que tiene una esquina justo, pues, un poco más perpendicular, ¿no? Es esquinado, es decir, que no es recto, porque estamos pensando que cuando llueva y vengan aquí, pues, diluvios, pues, el agua pueda pasar por ahí, ¿no? Bien, se deja todo correctamente arreglado, se le dota, el edificio está terminado, es decir, el edificio está completo, tiene sus ascensores, de hecho, también lo dejamos con luz, con agua, todo hecho correctamente, y es verdad que ha estado un año paralizado, ya lo podríamos haber tenido en funcionamiento, pero, desde luego, pues, no se ha puesto a funcionar, pero lo mismo le digo, que hubiéramos tenido también las salas velatorias de forma provisional en San Isidro, o incluso también la de Chimiche, y esta es la situación, por eso digo que, ¿en qué ha avanzado el municipio en prácticamente dentro de dos meses, en un año de gestión del Partido Socialista y el Partido Popular? Pues, en nada. ¿Y eso en conclusión, qué quiere decir? ¿Que todo eso está paralizado, que no se está haciendo nada? Los perjudicados son los vecinos, desde luego, siguen teniendo que ir a Charco del Pino, o siguen teniendo que ir a Almédano, y, desde luego, yo creo que Granada y Abona, también había otro debate, porque ellos lo que planteaban es que solo existiera una sala velatoria para todo el municipio. A mí me parece que, si fuéramos un municipio que no tiene capacidad económica, que fuera mucho más pequeño, o que estuviera más cercano entre unos y otros, pero tener que velar una persona de Chimiche, por ejemplo, en los abrigos o de la crujetea en el Medano, me parece que uno lo que tiene que dar es facilidades, ¿no? O lo mismo, al contrario, de la costa tener que subir a las medianías. Granada y Abona se lo puede permitir, tener esas salas velatorias abiertas. Además, nosotros no cobramos por el funcionamiento, entendíamos que no, que se puede seguir prestando, que esa, igual que en La Gomera se te puede pagar lo que es el funeral, nosotros aquí podemos seguir permitiendo tener salas velatorias acordes y en condiciones para que en los momentos más duros, cuando uno pierde un familiar, un amigo puedas velarlo en la mejor situación y comodidades, incluso, bueno, lo único que le faltaba a la sala velatoria, en este caso, la parte posterior, era faltar el aparcamiento, que también se negaron, porque nosotros tenemos 25 plazas de aparcamiento, ¿no? Está por arriba de la veintena y como era terreno rústico, aunque es verdad que existe diferente normativa que te puede permitir asfaltar y acondicionar para aparcamiento cuando tú tienes una instalación municipal o una instalación que va a prestar servicios, en este caso quisimos hacerlo también a través de otra modificación y también se negaron. Bueno, don Domingo, pues, para las personas que nos están oyendo, sobre todo los interesados del municipio de Granadilla, ahí tienen una explicación bastante amplia de lo que ha venido sucediendo con la cripta de Granadilla, no solamente con la de Granadilla, sino de los pueblos adyacentes. Sí, explicado las tres, ¿no? Sí, pero también tenemos otra que es bastante importante que creo que ya lo requiere absolutamente necesaria y por razones incluso hasta estéticas, diría yo en mi particular opinión. ¿Qué pasa con la comisaría de la policía? Otro proyecto, lo dejamos redactado justo delante del Mercadona, estamos hablando de la avenida Fundador Gonzalo González, el terreno era municipal, ahí se encontraban las antiguas dependencias de Cruz Roja y después también fue utilizado por Protección Civil, que eran unas naves que se encontraban en mal estado y nosotros planteamos que para poder tener una planta más en el ayuntamiento porque el municipio ha ido creciendo, necesitamos espacios para poder tener una planta más y que la policía esté en unas mejores condiciones porque ahora mismo la policía, ni siquiera todos los coches caben justo en la parte trasera del ayuntamiento y que están en el intemperie y decidimos crear un nuevo edificio y planteamos que, ya que la policía ha estado siempre en el ayuntamiento, que estuviera bien ubicada para poderse desplazar al resto de núcleos del municipio y la mejor opción que vimos fue en el solar que es municipal de la avenida Fundador Gonzalo González y que no se le estaba dando uso. Redactamos el proyecto que además nosotros lo hemos mostrado en nuestro programa electoral y también lo hemos sacado en diferentes noticias y redes sociales. Ya solo faltaba lo que era, porque también el Cabildo, como decíamos, con Ciudadanos y el Partido Socialista nos puso pega si no ya lo hubiéramos tenido comenzado para el hecho de salir a la calle principal porque decía que no podíamos salir a la calle principal desde el edificio, por lo tanto tuvimos que hacer una modificación a ese proyecto al igual que tuvimos que modificar el de la sala velatorio y se planteó y ya estaba solucionado porque entraban por un lateral, es decir, salir por la calle que sube justo para el parque que está allí, pues entraban y salían por allí, se hacían unas buenas aceras y una conexión interior, es decir, urbanizar la zona y es una pena porque estamos hablando de un edificio que tenía dos plantas soterradas con talleres mecánicos con capacidad para todos los vehículos, tenía tres plantas en altura y tenía una sala de emergencias, gimnasio, zona de estramiento, canino, para si llega a ocurrir alguna tragedia o desgracia que esperemos que no pase, pero tener salas evidentemente pues preparado para todo ese tema de coordinación y de control, bueno, un edificio de seguridad que yo creo que hubiera sido uno de los mejores de Canarias por no decir el mejor como es una comisaría de policía que cuando le presentamos el proyecto a otros cuerpos y fuerzas de seguridad del estado decía que se quedaban encantados, además tenía una capacidad que triplicaba la actual, es decir, no estábamos pensando a corto plazo sino para un futuro como tiene que ser y bueno, pues hubiera sido un lugar adecuado en primer lugar porque está muy bien comunicado porque desde aquí te ponías en cinco minutos en San Isidro puedes ir perfectamente a los abrigos tanto por San Isidro o incluso por la zona de San Miguel todas las medianías conectadas todo lo que es San Isidro y la costa también se cuenta que está ahora mismo en los bajos del ayuntamiento pues lo sacamos de ahí ganamos toda esa planta que podía haber sido perfectamente para la gerencia de urbanismo y tenerlo todo concentrado en una sola planta y además bueno, pues tener un lugar adecuado y digno para la propia policía de hoy y del futuro pero el Partido Socialista y el Partido Popular dijeron que no ya llegaron al Pleno y dijeron que ese proyecto no les gusta y que ellos van a buscar otro emplazamiento y pasaron los años y no veremos la comisaría policía pues será bastante lamentable porque además el sitio donde ustedes pensaban construirlo está en una forma ya lo he repetido ha sido reiterativo en eso en un sitio muy estético incluso para la propia ciudad no, y sobre todo porque había un planteamiento mucho más había un proyecto mucho más amplio es decir había también otra nosotros hacíamos la comisaría de policía y también en terrenos privados que eso no es el ayuntamiento pero que estaban interesados quería montar en esta zona lo que es otra nueva gran superficie de alimentación por lo tanto a la entrada de Granada y Abona tendrías la comisaría de policía el parque nuestra idea también era trasladar el parque infantil que está en el cementerio a otra plaza cercana y mucho más acorde no en un cementerio y esa nueva superficie también la entrada te cambiaba completamente la estética de la ciudad y los servicios que serían más eficientes para los mismos ciudadanos aquí tenemos hablando de algo que usted mencionó referente a algo de subir y bajar a San Isidro tenemos algo aquí del carril lento de San Isidro a Granadilla sí, yo tuve una reunión hace pocas semanas con la consejera de movilidad en el que le planteaba que se volviera a retomar este proyecto inicial porque entendemos que nuestros núcleos tienen que estar bien comunicados durante el mandato anterior nos estuvimos gobernando desde el 2016 en este caso los dos últimos años del mandato y el inicio del nuevo desde el 2019 al 2023 hubo una mejora en carreteras en Granadilla Granadilla por ejemplo la TFC 64 Almedano fue una de las que se mejoró la rotonda hacia Almedano igual la carretera hacia Las Vegas lo mismo la carretera general es verdad que falta todavía el tramo de Granadilla municipal hasta lo que es la zona del merendero de Granadilla aproximadamente que necesita mejorarse y ese fue uno de los pocos que quedó y con respecto a lo del tráfico lento es algo que tenemos que mejorar Granadilla bueno necesita una rotonda justo en las inmediaciones de donde se encuentra la cooperativa San Isidro que además se han visto perjudicados con la con la línea con la línea que no les permite el giro tanto a los que quieran salir de la cooperativa como después también los que viven en la zona de Altamira pues tienen esa dificultad ahí hace falta una rotonda también en la zona del hermano Pedro y con respecto lo que le decíamos a la consejera era que era necesario que se planificara ya y estuviera redactado un proyecto que permitiera si no un tráfico si no un carril completo por lo menos en zonas determinadas para que el tráfico lento pudiera ir y evitar esas colas que se pueden producir sobre todo a primera hora de la mañana y en ciertas horas del mediodía de personas que quieran subir desde la zona de la autopista hacia las medianías que en este caso pues por la TF64 entonces es uno de los proyectos que yo creo que puede ayudar sobre todo porque no nos olvidemos aquí están los juzgados está el servicio de ganadería de empleo está el instituto de granadilla está el ayuntamiento y pues solo en el casco pues viven aproximadamente unas 7000 personas es decir pues es un núcleo importante que necesitamos ya no solo para el casco sino lo que es el entorno nuestro pues unas 10.000 con charco del pino chimichi y demás y sobre todo muchos que suben hasta el teide que es otro de las puertas de entrada inclusive entonces vamos a luchar porque ese proyecto se pueda redactar y que exista y que cuando haya capacidad económica para poderlo hacer pues sea uno de los que el cabildo pueda ejecutar me parece muy bien eso ojalá que si ya que no lo han hecho ustedes ojalá lo hicieran ellos que lo estamos viendo como un poquito lejano pero bueno vamos a ver la zona tensionada don Domingo en Granadilla de Abona bueno que le parece eso yo creo que lo que uno no puede es engañar a la población en ese sentido el gobierno actual de Granadilla de Abona como decía el partido socialista el partido popular dice como gran logro que han cedido dos parcelas para la construcción de viviendas pues yo le llamaría y eso es como un gran logro yo invitaría a las personas tan solo con leer las actas de los plenos vería quien inició esa sesión de dos parcelas en San Isidro concretamente una muy cercana a la avenida de Abona la que va hacia bueno pues donde está el terrero de lucha la parte superior justo a la derecha ¿no? sí ahí hay una parcela que nosotros cedimos para el gobierno de Canarias y la otra justo detrás avenida Santa Cruz pues giras a la izquierda y donde está el edificio que era una galería comercial que antiguamente pues fue de Polegre que ahora es Victoria pues justo en esa zona trasera también cedimos otra parcela que es para la construcción de viviendas por lo tanto si la solución de este gobierno es la construcción de viviendas que ya iniciamos nosotros ¿cuál es la diferencia? porque al final las viviendas las tiene que construir el gobierno de Canarias yo lo que creo que hace falta más vivienda pública lo de zona tensionada bueno en este caso el gobierno de Canarias ya incluso y el Cabildo ha hecho sus declaraciones nosotros apoyamos la semana pasada el hecho de que se hiciera el estudio para saberlo ¿hay un problema de vivienda? por supuesto pero el problema es mucho mayor el problema es la situación de vida que estamos teniendo en nuestras islas y en toda España en primer lugar porque los trabajadores ya son trabajadores pobres es decir que con tu sueldo no te da para poder vivir dignamente no te da para un alquiler o no te da para comer o no te da para tu transporte y ya ni ocio vamos a decir que eso ya prácticamente ni existe entonces tenemos que de verdad exigir a las administraciones correspondientes en este caso al Estado incluso también al gobierno de Canarias pero sobre todo al Estado que este nivel de vida es insoportable en el de inflación de inmediato eso es de inmediato ahora asumimos ya el precio de la gasolina o del gasoil esto puede traer consecuencias inclusive de alzamientos populares que no están muy leos y lo estoy diciendo con toda propiedad porque lo he vivido en otros lugares pero la gente va a llegar a un momento en que se va a sentir atrapada que no va a encontrar donde meterse van a venir los robos van a venir más invasiones que ya tenemos bastante en el municipio y pare de contar lo normal en una sociedad que más o menos funcionara sería que el 30% de tu sueldo lo puedas dedicar al alquiler si hoy fuéramos a preguntarle a la gran mayoría de personas estaríamos hablando del 70 del 80% que lo dedican al alquiler si lo consigue porque hasta eso es que ni se consigue el alquiler pero nos ponemos en otro lado vivienda para comprar quien se puede ya ni fabricar es que lo de fabricar ya es que ni se me pasa por la cabeza es decir quien puede permitirse la adquisición de un solar la solicitud de un proyecto el material con lo que ha subido material y ya después que la propia administración porque fíjense el partido socialista iba a solucionar la oficina técnica de Granada y Abona y está funcionando peor entonces como es consejos vendo que para mí no tengo que necesitamos un planteamiento nuevo para esta tierra que yo creo que es algo que todos lo vemos vemos las carreteras colapsadas vemos la sanidad como está funcionando con muchas tenemos grandes profesionales pero hay todavía muchas carencias es decir hay que seguir trabajando en ese sentido pero la problemática es mucho mayor una de ellas evidentemente es que necesitamos más vivienda pública que no puede uno lo que no te puedes gastar como decíamos un 70-80% en una vivienda que después para comer cuál es el porcentaje que te queda vas a hacer la compra y ya cada bolso son 50 euros independientemente de lo que lleves da igual lo que metas pero te sale 50 euros no llevas nada entonces bueno pues esa es la situación que existe soluciones nosotros planteamos la sesión de estas dos parcelas para construir le planteamos al gobierno de Canarias la adquisición de edificios que estuvieran incompletos que se habían quedado paralizados y que se pudieran poner en régimen de alquiler social en ese sentido y también para aquellas personas que quieran hay que facilitar también lo que es el tema de la autoconstrucción yo creo que ese es otro de los factores que tiene que ayudar también porque todos tenemos el modelo tradicional en Canarias pues que si los padres compraban un solarcito y se lo dejaban a sus hijos y se hacían los fines de semana para que pudieran vivir pues yo creo que entre los tres entre la promoción pública ya sea a través de viviendas en régimen de alquiler social como las de promoción para no poderlas adquirir el hecho de poner viviendas también a través de esos edificios que quedaron paralizados y el facilitar a través de las oficinas técnicas de los ayuntamientos y a través de subvenciones también incluso para la propia redacción de proyectos o el comienzo de esas viviendas porque tiene que haber un cambio pero le digo que el problema es mucho mayor no es algo tan sencillo como decir pues saco 300 viviendas o saco 50 y ya está solucionado porque mire en Granadilla de Abona es el municipio que más crece de toda Canarias por muchas viviendas que hagamos bueno aquí ya no es el pueblo dormitorio ya es el municipio dormitorio y si en los alrededores no se hace tampoco nosotros no vamos a tener la solución mundial pero todavía pero todavía una pregunta yo siempre he estado con eso incluso he escrito en algún periódico sobre ese tema estos edificios que están acá atrás los ginojeros eso es una bofetada a la dignidad de la gente porque lo que usted acaba de decir ahora sería una gran solución ¿por qué no adquirir esos edificios? ¿por qué no renovarlos? este es un problema todavía mucho mayor porque mire hay personas que permutaron sus solares que los perdieron sí en primer lugar si hay personas los dueños legítimos de esos solares que los permutaron como otros abren otro tipo de negocio y decidieron que se construyeran unas viviendas y esas ya perdieron su solar después había otras personas que fueron pagando mensualmente la entrada de esas viviendas que en muchos casos hay algunos que los recuperaron y otros que no que perdieron mucho dinero dinero tiempo y vida porque uno esperando por su vivienda pagando otra de alquiler o estando en casa de sus padres imagínense y después la situación es que ahora mismo pues lo han comprado otros nuevos otros nuevos inversores claro el inversor lo que quiere al final es sacarle beneficio no es otra pero aquí tendríamos que ir mucho más allá cómo se le dio una licencia para crear más de 300 y pico viviendas de una sola vez es decir mil personas en un núcleo que en aquella época pues tendría unos 5.000 habitantes imagínense estamos hablando que de 5.000 pasabas a 6.000 y dónde iban a aparcar dónde iban a ir al centro de salud dónde van a ir esas mil personas al colegio porque mil personas por ponerles un ejemplo es todo chimiche y no llega chimiche servicios sanitarios alcantarillados de agua de todo era crecer por crecer yo lo he llamado la etapa del desarrollismo no había desarrollo sino desarrollismo y lo que había detrás y responsabilidad más que todo y eso se permite usted hágalo por fase y eso se puede hacer en la administración usted lo fasea y lo planifica y evitamos toda esta situación que ha degenerado detrás porque es el momento que aquí en Granada y Abona Casco además estamos muy situados muy cerca de allí cuando estaba Boniza y el empaquetado estuvo un tiempo abandonado hasta que se construyó el mercado Navi un gran nivel de palomas ¿dónde fueron todas esas palomas cuando se tira el antiguo empaquetado? pues a la zona de los hinojeros y eso lo han sufrido y lo llevan sufriendo los vecinos durante todos estos últimos años y no estoy hablando de 20, 30, 40 palomas sino centenares de palomas imagínense ustedes toda esta situación después la temporada de robos que hubo destrozos bueno pues yo creo que esto al final ha perjudicado en primer lugar a los propietarios en segundo a los que dieron las entradas y en tercero a un pueblo y en cuarto lugar a todos los que necesitan una vivienda digna para poder ya sea en régimen de alquiler o en régimen de compra y además sobre todo porque aquí no había suelo en ese momento porque aquí quien tenía un solarcito pues lo ha querido respetar se lo ha dejado a su familia lo que sea y en muy pocos sobre todo las medianas hay muy pocos que venden ¿no? ya esto ha cambiado la situación pero en aquella época pues muchos habían tenido que abandonar estos núcleos irse a otros lugares porque no se conseguía vivienda y podían regresar otra vez a su pueblo de origen y podérsela comprar en unas buenas condiciones ir pagando poco a poco y al final se encontraron con que pues pasaron del día a la noche con pérdidas económicas y sobre todo rompiendo sus sueños y sus proyectos de vida sin tener nada ni una cosa ni la otra que les quedó ¿no? lo perdieron todo lamentablemente pero ese proyecto de que usted habla de la autoconstrucción yo creo que esa sería una de las grandes soluciones siempre por supuesto que los municipios sí, sí con su proyecto y todo lo demás con su ayuda correspondiente que faciliten un poco las cosas ¿no? porque también cuando usted va a construir algo le ponen tantas trabas en muchos casos injustificadas o por lo menos costosas que a cualquiera se le quitan las ganas ¿no? claro la idea sería y en el caso de las construcciones por ejemplo en el municipio de Granadilla lo que yo veo sería más construir en la propia ciudad aquí en Granadilla que construir en San Isidro porque ya es un pueblo con muchísimo desarrollo lo que le hace falta precisamente a Granadilla bueno San Isidro lo que tenemos que convertir en una verdadera ciudad eso es ya y yo San Isidro no es el crecimiento por el crecimiento sino más zonas verdes más zonas de esparcimiento nosotros en esta última etapa compramos incluso solares para poderlos convertir en plazas para poderlos convertir en jardines residencia de mayores que teníamos el proyecto que se lo comentaba anteriormente era darle San Isidro fue creciendo quien lo conoce desde sus inicios pues hay fotografías antiguas en que se ve una manada de cabras con su cabrero justo delante de la plaza de la ermita y todo es virgen he visto la foto hasta lo que fue desarrollándose a partir de la avenida Santa Cruz y lo que es hoy que es un núcleo de más de 30.000 habitantes es una ciudad en cuanto a población pero que le falta todavía esas posibilidades de disfrute y sobre todo de esparcimiento para la propia población porque uno no solo tiene que tener su vivienda sino tiene que prestarse unos servicios adecuados es decir que uno puede ir a hacer gimnasia a un lugar por ejemplo nosotros comenzamos a arreglar los parques y a dotarlos de sombra que son muy pequeños por cierto en San Isidro que no tenían sombra ni en el Medan ni en otros lugares pues comenzamos ya fuera a través de el que se mejoró en la zona del colegio de Abona el que se mejoró en el barranco de Joaquino el que se mejoró en la zona de la plaza de la cultura y ese era nuestro proyecto ir dotándolos de sombra ir haciendo más plazas por ejemplo se compró un solar en la avenida Abona otro también justo en la zona del barrio chino que mucha gente nos lo demandaba que además era uno de los que se inundaba cada vez que llovía y justo de las inmediaciones de la sala velatoria yo llegué a hablar incluso y nos reunimos con los dueños de los terrenos que hay unas grandes parcelas dotarla para hacer como un pequeño pulmón verde en San Isidro que es lo que estoy diciendo frente al almobrote haber dotado allí para uno ir como si fuera el García Sanabria es decir como si estuviéramos en Santa Cruz ir a pasear escuchar el sonido de la fuente eso es lo que necesitamos y no ha sido por falta de territorio precisamente porque lo ha habido y lo hay inclusive todavía claro pero poderoso caballero es un dinero hay etapas en las que prima más pues si puedo construir cinco plantas le pongo cinco plantas y si puedo bueno que les voy a contar que no se sepa en este municipio efectivamente bueno continuando con esto ahora vamos también con otro asuntito por ahí de la problemática formación profesional PSOE y PP que es lo que está pasando bueno yo les cuento me imagino que prácticamente casi todos los oyentes lo sabrán pero nos encontramos con que el ayuntamiento sacó un comunicado en febrero si no recuerdo mal el 26 de febrero pero bueno en febrero lo saca una nota de prensa y dice que a través de una reunión con ponen las fotografías y todo a través de una reunión la alcaldesa y la concejal de educación se reúnen con el director de infraestructura educativa del gobierno de Canarias que por cierto en el pleno me dijeron ¿y usted quién gobierna en el gobierno de Canarias? gobierna la coalición de Canarias con el Partido Popular y yo les decía ¿y quién es el consejero de educación? digo el Partido Popular es que parece que se les olvida ¿no? pero bueno parece que también hay que comer más tomarse también algo para la memoria o leer en este caso pues saca un comunicado del ayuntamiento y dice si quiere lo puede decir textualmente porque yo tengo la documentación aquí y dice que ha llegado un acuerdo con la dirección general de infraestructura educativa en el que va a ceder el edificio SEGA parte del edificio SEGA que es el centro empresarial de Granada y Abona en el que va a instalar allí un centro integrado de formación profesional y en el que dice la concejala de educación que va a comenzar llevándose a ver la tengo aquí para no para leerlo correctamente en el que va a llevar pues la formación profesional en este caso son los ciclos formativos en dos fases ¿no? en una primera y en otra segunda todavía mucho más bien nosotros recopilamos la información ante esta situación y ciertamente se le ha trasladado al centro educativo al instituto de y este lo voy a leer porque lo tengo aquí que es un documento oficial en el que se le traslada al instituto de Granada y Abona que se quiere trasladar estas ramas educativas concretamente las familias profesionales de nuestro centro al polígono que se van a trasladar serían caso de la rama de administración y gestión y otra parte de electricidad y electrónica a San Miguel en este caso también al polígono industrial nosotros ante esto entendemos que no se puede trasladar a un polígono industrial un edificio que está inacabado porque no está finalizado todavía que está justo detrás de Mercadona a muchos jóvenes de la formación profesional de Granada y Abona y sobre todo porque dan dos argumentos el primero que utilizan ah mira lo tengo aquí y así porque a mí me gusta llevar documentos yo no sé si es por mi formación que yo estudié historia tiene que ser así y cuando un historiador plantea una hipótesis tiene que estar basada en fuentes y tiene que saberlo demostrar y en este caso yo conozco algunos sobre todo políticos y políticas que cuando van a los medios no llevan la documentación y quienes los llevamos encima se les dice que por qué llevan la documentación y yo creo que no que hay que uno puede argumentar y puede dar su opinión pero basada en hechos y en este caso miren lo que le decía yo 26 de febrero nota de prensa emitida por el ayuntamiento de Granada y Abona y si quiere aquí ya comenzamos y dice así la concejala de educación ángela vialba afirma que este acuerdo que se materializará en septiembre de este año establece dos fases la primera que se centrará en descongestionar tanto el IES Magallanes como el IES Granada y Abona trasladando la formación profesional a las nuevas instalaciones para con vistas al curso siguiente implementar nuevas ofertas educativas la concejala de educación del ayuntamiento de Granada y Abona y por lo tanto el ayuntamiento de Granada y Abona los gobiernos del PSOE y del PP dice que se tiene que descongestionar eso que quiere decir que está lleno que no cabe más gente el IES Magallanes y el IES Granada y Abona y hay que trasladar la formación profesional que además se va a hacer en dos fases si además tenemos documentos donde se indica que la consejería también se ha puesto ya en contacto con el propio centro y le ha dicho que tiene que abrir matrícula de esos alumnos para nuevos centros todavía sin saber en San Miguel de Abona y en el polígono industrial si además la propia alcaldesa dice que es para crear por primera vez en la historia de este municipio ciclos de energías renovables y trasladarlos al polígono y yo les digo no es cierto y yo con documentos no es cierto miren en primer lugar el instituto de Granada y Abona no está colapsado ni está congestionado y eso es muy sencillo de explicar porque hace un año cumplió sus 50 años de vida era un centro que se creó para todo el sur de Tenerife fue el primero que se creó en esta comarca imagínense daba para todo aquí venía gente de Arico gente de Vilaflor estudiantes de San Miguel de Abona de Arona de Guía de Isora venían personas de toda esta comarca y otras comarcas limítrofe aparte del centro de educación que se creó en su momento después se creó un centro de formación profesional que está unido al propio instituto por lo tanto no es la primera vez que se va a crear un centro de formación profesional en el municipio ya existía el IES Magallanes que se lo ponía como ejemplo cuando se crea se crea el IES que ya cumplió 25 años es decir este ya tiene pues más de medio siglo de vida y el otro tiene pues más de un cuarto de siglo se crea como un centro técnico de formación profesional lo que pasa es que después ya se le puso el otro tipo de educación usted podrá crearlo con el concepto nuevo que tenemos ahora de un centro integrado de formación profesional pero la formación profesional ya se está prestando en nuestro municipio por lo tanto ni está congestionado y tengo la documentación del propio centro que dice que no está congestionado es que lo dice el propio centro el propio centro si el IES yo lo dije si el claustro en este caso los claustros y los consejos escolares en este caso el claustro es profesorado pero los consejos escolares que lo componen los alumnos los profesores el equipo directivo y las familias dicen que el centro no está congestionado ¿quién va a tener razón? hombre si usted sabe en su casa no sabe lo que necesita si se les indica que ya tienen que ir preparando la matrícula para llevarse a los otros lugares ¿cómo que no se va a trasladar a esos alumnados? si usted indica que es porque quiere dar por primera vez un ciclo de energías renovables y ya se está dando porque se está dando en el IES de energías renovables ¿quién está engañando a la población? lo que pasa es que el pueblo se ha levantado y ha habido manifestaciones y ha habido muchas personas que dicen que no que por ahí no pasan y que esto no puede suceder y todas las personas entonces que opinan completamente diferente y que tienen la documentación son los que mienten lo digo porque en el último pleno poco más que todos los que opinan diferente a ellos estamos mintiendo yo creo que no que hay que ser un poquito más responsables ya que ha habido un error en este caso de porque yo no he hablado ni siquiera lo que provocaría trasladarlos al polígono que lo puedo decir miren en primer lugar los trasladan a un edificio que está inacabado que está mal comunicado entre otras cosas porque no hay transporte público no hay guaguas que te lleven hasta allí las guaguas nos dejarían en la autopista eso ya es demasiado estamos hablando estamos hablando en muchos casos de menores de edad que los dejarían en la autopista a un centro que no tiene cafetería que no tienes donde tomarte algo que estará en horario de mañana de tarde y de noche ahora cambió la hora pero no nos olvidemos en época de invierno podemos ser desde las seis y media de la tarde es de noche y que van a tener que ir caminando de mitad del polígono hasta la autopista y cruzarla en este caso para poder volver otra vez hacia sus casas increíble ese es el modelo de enseñanza que queremos para nuestros jóvenes es que lo que tenemos es que ayudar facilitar tenemos una estación de guaguas aquí la guagua llega hasta el instituto es un centro que lleva más de 50 años de trayectoria que ofrece una buena educación si hay que luchar vamos a decir vamos a exigir a la consejería que ponga dinero y vamos a mejorar las aulas vamos a poner mejor material tiene espacio suficiente para poder crecer vamos a demandar que se construya el colegio de Charco del Pino vamos a demandar que ya se construya el nuevo CEO en los abrigos pero trasladar algo que ya existe para encima porque ni siquiera ha hablado del personal administrativo que entiendo yo que después la consejería lo tendría que buscar pero ¿dónde está el consejería? ¿quién seguirá dependiendo del instituto de Granadilla? ¿dependerá del nuevo centro de ADG? yo de verdad me parece una auténtica locura y un error histórico para este municipio cuando no se piensan las cosas bien cuando no se escucha a los que entienden verdaderamente esto es lo que provocará y además lo dice el propio consejo escolar y el propio centro directivo es que puede provocar que muchos decidan no estudiar y dejar la educación yo pregunto entonces ellos están trabajando en base a qué porque yo creo que si ustedes han dejado proyectos si no son precisamente los de ustedes los que ellos piensan que deberían ser ¿dónde están los de ellos? porque eso no son proyectos ¿no? ¿sabe cuál es la propuesta que hizo el Partido Socialista ante nuestra moción? presentar otra hombre buena solución el mismo día de la comisión mire le voy a decir la nuestra nosotros era muy claro decía nuestra exposición de motivos y le digo los tres últimos puntos que decía ¿no? esta es nuestra moción que la presentamos por cierto en tiempo y forma para que pudiera debatirse las comisiones y demás y decíamos así primero apoyar al Instituto de Enseñanza Secundaria de Granada y Abona para que siga prestando la formación profesional tal y como viene haciéndolo hasta ahora y no pierda los ciclos existentes segundo paralizar la sesión del SEGA como centro integrado de formación profesional hasta que no se escuche y exista consenso con la comunidad educativa yo creo que esto es algo razonable vamos a escuchar antes de tomar una decisión a quienes más saben obviamente bien tercero demandar a la Consejería de Educación la mejora de los centros educativos del municipio y la construcción del nuevo colegio de Chaco del Pino lo CEO de los abrigos y San Isidro y un centro de formación profesional esto es lo que planteamos nosotros bien cuando llegamos a la comisión que una comisión informativa es el debate y la votación antes del pleno el Partido Socialista dos horas antes mira que había tenido tiempo desde que se habían reunido y habíamos presentado la moción y todo y tanto dos horas antes presentan una moción entre lo que pone claro como ellos tienen con el PP tiene más votos que nosotros el primer punto del acuerdo apoyar la sesión del edificio C del SEGA la Consejería de Educación del Gobierno Canaria para la implantación de un centro integral de formación profesional lo que hacen los demás lo que opinan los demás a mí me da igual que el centro el IES no quiere que los alumnos no lo quieren les da igual todos los demás están equivocados menos el PSOE y el PP en Granada y agua lamentablemente por ese camino estamos circulando y no es precisamente el más adecuado don Domingo hay otras cuantas preguntas por eso la interrumpo un poco porque nos interesa también ver el tema del paseo de madera del MEDA que ya no es funcional para la discapacidad pero ya no solamente para la discapacidad porque han habido muchos casos y a mí me ha sucedido inclusive que más de una vez he estado a punto de poner los dientes en el suelo ¿qué proyectos tenían ustedes? ¿qué se debe hacer ahí? Nosotros en el MEDA había tres proyectos importantes que además se puede consultar a través de las redes sociales y en Google y en nuestro programa electoral porque nosotros por primera vez hicimos un programa electoral que repartimos y que está también en Internet en el que poníamos si constaba de proyecto no era reunirnos una tarde y decir todo lo que queríamos hacer y hacer castillos y demás no era un programa electoral bastante trabajado y en el que nosotros a la vez de estado en el gobierno pues sabíamos cuál era nuestro proyecto para Granada y Abona y cuáles teníamos cuáles teníamos capacidad económica para poderlos realizar cuánto tiempo se iban a tardar y si incluso algunos de ellos estaban adjudicados o no en ese programa electoral que se lleva para el MEDA no incluye tres obras importantes una de ellas era la del asfaltado de numerosas calles que se está ejecutando y eso tenemos que decir que lo dejamos adjudicado de hecho el propio cartel yo invito a leerlo que está en la plaza de la ermita justo al lado de la ermita también se encuentra con la adjudicación que fue antes de las elecciones y comenzó también antes de las elecciones porque no solo era el asfaltado de las calles sino también la peatonalización de varias calles en el entorno de la antigua escuela y lo que es la mejora de las aceras para hacerlas accesibles eso lo dejamos adjudicado y comenzado cosa que el gobierno después quiere plantearse que es gracias a ellas lo que sí han hecho es una nefasta gestión de la planificación de las obras porque algunos comercios se les decía que iba a hacerse la obra en un momento determinado le daban vacaciones a su personal y después la obra no comenzaba cuando se incorporaba el personal al que le habían dado vacaciones la obra comenzaba y tenían que cerrar y a pérdida del comercio y eso sí que ha provocado un gran perjuicio para muchos locales y establecimientos de la mala coordinación que está haciendo el gobierno actual que no es el responsable de que se hayan hecho estas obras las obras las dejamos adjudicadas como decíamos con capacidad económica y además con proyecto hecho y antes de las elecciones y yo lo que a veces escucho y digo ah claro pero es que llegaba a las elecciones no es que mire para conseguir proyectos no se hacen en un día para conseguir la capacidad económica tampoco se hace en un día pero especialmente para conseguir las autorizaciones cuando no es solo del ayuntamiento es muy complicado pero si encima quien está gestionando en el cabildo insular de Tenerife es de un color político diferente al tuyo todavía más bien y ahora diciendo esto pues dejamos esa adjudicada y comenzada la de las calles del Médano y las podría bueno me imagino que no tendré tiempo pero las podría ir nombrando una por una bien y dejamos también con proyecto y con capacidad económica la de la mejora del abastecimiento de agua potable que estamos en torno a los 400 mil euros aproximadamente que era sustituir la de Uralita las antiguas tuberías por un material mucho más adecuado con capacidad para si había alguna rotura pues detectarla y evitar esos problemas que también existen en el Médano porque estamos hablando de tuberías pues de más de 30 años en algunos casos y que no se han sustituido y esa también lo dejamos y después el paseo de madera el paseo de madera se sacó hasta la licitación está el proyecto estaba la capacidad económica y se podía haber adjudicado perfectamente ¿y cuál fue el problema en realidad? pues que no renovaron la solicitud de autorizaciones pero eso reuniéndose directamente con costas pues se puede conseguir bueno pues tiempo al tiempo y a ver qué es lo que va sucediendo pero lo importante es que está el proyecto por cierto que también llegaron a decir esto es un mantra cada vez que entre un gobierno nuevo ya sea a nivel municipal de comunidad autónoma incluso nacional cuando llegan dicen es que no dejaron dinero mentira cuando uno accede a un gobierno se hace un arqueo de las cajas es un arqueo de las cuentas de lo que existe y se da en el primer pleno se le da y se le hace entrega al grupo que consigue la mayoría en este caso gracias a los votos del partido popular y el partido socialista como decía que había impactado el izquierdo y la derecha en Grena y Adabona con ese interés común en ese sentido nosotros dejamos más de 70 millones de euros de remanente que creo que es dinero algo de dinero es no dejamos ninguna deuda cero deuda el municipio y más de bueno eran 70 y pico millones de euros cuando nosotros entramos en el 2016 lo que nos encontramos fue alrededor de 10 millones eso por el partido socialista alrededor de 10 millones de euros de deuda eso sí que teníamos y aparte sentencias judiciales que nos entraban pues prácticamente casi todos los meses que entraban ahí cuando no eran por trabajadores cuando no eran de edificios bueno eso que teníamos que pagar cientos y miles de euros aparte de esos 10 millones de euros que lo dejamos a cero que lo dejamos con remanente que dejamos adjudicadas pues numerosas calles que dejamos proyectos y que no se han continuado nosotros hace poco sacamos también la información que se perdieron alrededor de 2 millones de euros del presupuesto anterior de numerosas calles que las habíamos dejado con proyecto y con presupuesto y que no fueron capaces de sacarlas a licitación para que comenzaran y yo entiendo que ahora lo harán y dirán que son gracias a ellos pues fíjense ni el dinero que estaba previsto que se perdió y pasa al remanente del año siguiente ni los proyectos han sido ejecutados por ellos pero así podríamos hablar lo mismo que dije antes de la comisaría que he dicho de las salas velatorias al final es un no por el no lo que tenemos en Granada y Abona no es un gobierno es una oposición a la oposición es decir tenemos que borrar todo el legado de coalición canaria aunque esto perjudique a los vecinos y ya después daremos alguna explicación o falsearemos o diremos que todos los demás se equivocan o en este caso por ejemplo como el instituto todos los que no opinan como ellos no dicen la verdad bueno el tiempo el tiempo le dará la razón a quien la tiene yo creo que ese es el mejor testigo y el mejor maestro también tenemos por aquí pendiente el tema del carril vice San Isidro Los Abrigos eso lo ha propuesto todo el mundo quien ha querido hacer quien no ha querido hacerlo bien el carril vice una etapa del 2007 al 2011 que estuvo coalición canaria en el gobierno se llevó a plantear incluso un anteproyecto en el que tuvo dificultades por el tema de la iluminación que afectaba a las pardelas y al espacio natural protegido de la reserva de montaña roja nosotros en este último mandato es decir del 2019 al 2023 lo que planteamos era una subvención que conseguimos por cierto 5 millones más de 5 millones 600 mil euros que se consiguió en a través de unos fondos para sostenibilidad turística y fíjense hace poco en uno de los plenos nos dijo que le habíamos dejado una mala herencia porque le habíamos dejado el dinero pero no se lo habíamos dejado todo para que ellos lo pudieran hacer y que era que iba a ser irrealizable el proyecto del carril vice por ejemplo en este caso que se consiguió el dinero de San Isidro eso ya lo tenemos hay que decírselo a la población el gobierno de coalición canaria en el pasado mandato a través del área de turismo consiguió creo que son 5 millones 700 mil euros pero vamos a ponerle más de 5 millones y medio de euros para hacer un observatorio en en este caso para aquellas personas que se que quieran ir a la zona de las vegas conseguimos así porque además un cielo que está bastante despejado que está bastante limpio para hacer un observatorio astronómico bien se consiguió el dinero para el carril bici está dentro de esos 5 millones 700 mil euros aproximadamente para el carril bici entre San Isidro y el Médano se consiguió para hacer zonas de avistamiento de aves fuera del espacio protegido evidentemente y haciéndolo como tiene que ser porque además en esas reuniones estuvieron técnicos de medio ambiente técnicos de patrimonio bueno con diferente personal y se presentó y se consiguió del ministerio con fondos europeos para conseguir zonas de esparcimiento aparcamientos para también temas de crear marca turística y demás y lo que nos plantean que claro que le dejamos el dinero pero que no tienen las autorizaciones para poder ejecutarlo o que si falta el proyecto mire trabaje que solo le dejáramos para cortar la cinta que se lo come por ello y fíjese primero nos dijo que era imposible conseguirlo que no podía hacerse y ahora ya comunicaron que van a sacar la licitación del proyecto entonces porque engaña si era inejecutable porque ya está sacando la licitación del proyecto gracias al dinero que conseguimos y que estaba previsto que esto se hiciera lo que hay que ponerse a trabajar y ya debería estar reuniéndose con los propietarios de los terrenos bueno pensando de esa manera se puede gobernar muy fácil pues si me lo dejas todo hecho mira a ver pues si le dejamos el dinero y le dejamos los proyectos van a atrasar y ahora irán sacándolos poco a poco por eso se lo digo es fácil gobernar hasta yo lo hago hay otra cosa por aquí también el nuevo pueblo y el de los abrigos pues tendría que porque la idea era construir con este dinero el del Médano hacia San Isidro de los abrigos ya está el proyecto y lo estaba redactando el Cabildo Insular de Tenerife para conectarlo a través de un sendero en este caso era un sendero desde los abrigos hasta iban a hacerlo lo que pasa que nosotros nos reunimos y dijimos no mire no lo lleve solo hasta donde está en lo del camping Montaña Roja llévelo hasta la plaza del Médano para que estuviera conectado porque luego no tenía mucho sentido dejarlo hasta allí en esa fase se quedó y luego lo que se planteó al Cabildo también es para hacer un gran paseo entre lo que es el hotel de los windsurfistas y que llegara hasta el hotel Arenas del Mar para crear ya ese en buenas condiciones como existen en otros lugares de la isla es verdad que nuestro municipio no está considerado como turístico en el sentido de que nos reúne el número de camas suficiente para poderlo hacer pero no nos engañemos cualquier municipio de Canarias y más uno como este que tiene el aeropuerto que es acceso al Teide que tiene también pues unos grandes espacios naturales que me hace la pena visitar vale es turístico aunque no tengamos la categoría como tal no importa pero básicamente lo es el Cabildo tendría que invertirlo y bueno en esa etapa de redacción estaba otra pregunta que le iba a hacer ahora y era el nuevo pueblo en el Médano entre el hermano Pedro y Roja ¿qué solución le ven ustedes ahí? yo en primer lugar una creemos en la propiedad creemos en la propiedad privada eso en primer lugar y la propiedad privada hay que respetarla y eso lo digo por el tema de ocupación y todo lo demás que es verdad que en un momento determinado de nuestras vidas podemos vernos desgraciadamente sin un techo donde ir por supuesto que sí aquí tenemos otro caso en este ocupación de algunas cuevas también de caravanas que se instalan por allí casetas y demás bien cuando nosotros gobernamos bien que se nos planteaba que íbamos a hacer que soluciones bueno nosotros planteamos de hecho hasta en dos ocasiones se hizo una limpieza de toda la costa entre el Médano y los abrigos y bueno camiones y camiones de basura se sacaba de allí ahora lo ha hecho nuevamente es decir que ya se ha hecho por tercera vez en los últimos tiempos y quedaba la parte de lo que es la zona del hermano Pedro bien parece que el gobierno actual se dio cuenta ahora que eso es terreno privado porque en el último pleno lo preguntamos dice que es más o menos fue así y además yo creo que con las palabras es que es muy complicado porque son terrenos privados claro pero era también complicado antes entonces claro pero la solución está en que lo primero viendo que sucede esto habrá que buscar alguna alternativa primero los propios propietarios tendrán que judicialmente intentar que estas personas abandonen su propiedad obviamente con el asesoramiento del ayuntamiento de Costa del gobierno Canarias que no haga falta todos implicados y todas las administraciones segundo buscar la posibilidad para que esto quede vallado y no puedan volverse a meter los vehículos ahí y con una buena vigilancia porque si no seguimos en lo mismo y ya está nosotros por lo menos lo intentamos hicimos una ordenanza se puso la señalización en el Médano algunas carreteras se modificaron porque su espacio era demasiado estrecho para que no pudieran tener las ambulancias porque no las caravanas porque no cabía una ambulancia no cabía después un un coche de bomberos bueno trabajamos es verdad las mismas dificultades que hay ahora teníamos nosotros antes pero se da cuenta que cuando gobierna otro diferente no es lo mismo lo que se exige desde la oposición que lo que se hace cuando se está gobernando entonces yo creo que aquí está claro lo mismo que ocurre a la entrada del Médano que también eso le corresponde a otra administración no es el ayuntamiento y mire que nosotros enviamos informes para que actuara porque cuando se hace corresponde en este caso estamos hablando del gobierno de Canarias porque es terreno rústico es que depende también de la categoría del terreno si 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 todos los problemas que tenemos en ese sentido que están tantas administraciones si la agencia del medio y protección exacto entonces se complican un poco más las cosas don domingo mire estamos llegando ya al final de esta entrevista pero yo quería preguntarle que hace domingo regalado en este momento es asesor del gobierno de Canarias bueno yo es lo que he visto si bueno la oposición me nombra mucho yo la verdad por eso hablo me resulta curioso si si yo no se si es que les hubiera gustado hacer lo mismo o porque ellos lo que les plantean que yo les busque las soluciones y digo yo pero si jamás un municipio como este ahora mismo hay 24 personas cobrando entre concejales y personal de confianza por si nadie lo sabía pues ya es dinerito 24 pero me piden a mí que lo solucione los problemas yo soy profesor yo estoy en excedencia y a mí me han hecho esta solicitud de si podía y la he aceptado y estoy ahora mismo en el gobierno de Canarias pero como cualquier otro tipo de trabajo yo lo que entiendo cosa muy diferente que por cierto me sigo reuniendo ahora mismo venía de una reunión con vecinos aquellos que me piden una cita con algún organismo también perdón pues se la busco he estado reunido con consejero he estado reunido pero separando muy bien una son las labores de oposición que hago como concejal en este momento que aquí no estamos liberados evidentemente y solo cobras por la asistencia una dieta al pleno y otra es tu trabajo y en este caso yo lo que entiendo para Granada y Abona que jamás ha tenido un gobierno y un número tan elevado de personal eventual que tienen que buscar soluciones y que tienen que trabajar porque les decía son 24 24 personas las que están ahora mismo estamos hablando que son 13 concejales más 12 personas no 11 personas de personal de confianza pues son 24 como les decía y lo que puede ayudar yo ayudaré pero yo pongo el ejemplo cuando estaban ellos también como secretarios en el cabildo en otras administraciones lo que hacían era torpedear y que no salieran las cosas para Granada y Abona de hecho el presidente del cabildo estuvo pues casi yo no sé si más de un año sin recibirme y pidiendo la cita y no era porque yo fuera José Domingo o porque simplemente porque gobernaba coalición canaria en este municipio y como era del partido socialista de hecho preguntémonos ¿se ejecutaron alguna mejora o se ejecutó alguna mejora en educación en los últimos cuatro años en el municipio? grande me refiero importante no ¿quién llevaba educación? el partido socialista ¿se hizo alguna obra nueva en carreteras planificada por el partido socialista o ciudadanos en los últimos cuatro años en el municipio? no las que comenzaron en este caso la 555 que unía bueno la carretera que va hacia hacia chimiché de las vegas ya estaba con Carlos Alonso igual que la rotonda del medano pero no se hizo nada nuevo ni nos recibían y nos paralizaban y esa era la realidad y ahora lo que plantean ellos siendo tantos y que tantas cosas iban a hacer para Granadilla de Abona que prometieron y pidieron hasta la confianza que están haciendo porque yo le pregunto a los vecinos ¿qué se ha hecho nuevo en este municipio? ¿qué se ha hecho nuevo en este casi año que llevamos? ¿qué ha mejorado Granadilla de Abona? todo lo que se iba a hacer lo demás antes lo estábamos haciendo mal ¿no? pues si lo poco que se ha hecho son nuestros proyectos las calles del medano son nuestros proyectos bueno pero ojalá los ejecutaran por el bien de nosotros de los ciudadanos entonces solo era quítate tú para ponerme ellos algo así es lo que le decía al principio si gobierno yo también hace un rato pues mire yo creo que el mejor ejemplo quítate tú para ponerme ellos ese es ese es pero los fines de semana libres bueno mire dos legislaturas fueron las suyas o una y media algo así no ellos dicen incluso usted estuvo ocho años no mire nosotros entramos los dos últimos años a finales del 2016 porque fue en septiembre y después estos últimos cuatro años dos más cuatro son seis si como si nos quieren poner veinti y pico pero no fueron seis años faltó poco para después un par de meses más para poder haber llegado a los siete pero no ha sido el caso es que fueron dos gobiernos preparados para el tercero porque no hay quinto malo no lo sé no lo sé pero yo desde luego lo que estoy sorprendido y lo digo negativamente en el sentido de que en política no vale todo mire en primer lugar no porque nosotros no estemos gobernando sino cómo se siente el electorado del partido popular aquellas personas que son de derecha y que votaron un partido de derecha que no les gusta lo que está ocurriendo en España que no les gusta lo que está ocurriendo en Venezuela que no les gusta lo que está ocurriendo en Cuba que no les gusta lo que está ocurriendo en muchos lugares y que en su municipio que apostaron por el partido popular gracias a sus dos concejales que encima bajaron de tres a dos y también bajaron en votos con sus dos concejales den el apoyo al partido socialista que lamentablemente el problema no es Granada y Abona es un problema nacional ya no se está convirtiendo ya en un problema nacional y que todos siguen las mismas directrices vamos no sé si le darán las instrucciones o como lo hacen o si les enseñan pero más o menos son todos igual y con sus votos se lo dan al partido socialista para que gobierne el partido socialista y a pesar de casi destruir su partido porque donde están los afiliados del partido popular donde está su comité tiene una gestora no tiene ni siquiera comité llevan con una gestora hace mucho tiempo y el partido socialista que venía de haber estado gobernando en el gobierno de Canarias en ese pacto de las flores marchitas y en el cabildo insular de Tenerife ¿qué hicieron por Granadilla cuando estaban ellos en la oposición? ¿qué consiguieron para Granadilla? aparte de decirle que no se hicieran las cosas aquí o quererse llevar al equipo de fútbol que al final lo intentaron en la oposición y lo consiguieron en el gobierno como digo yo uno de los grandes logros de la alcaldesa actual que se hayan llevado la Unión Deportiva Granadilla hacia Deje y que haya perdido pues alrededor de un millón doscientos mil euros de mejora para el campo de fútbol de La Palmer los dos millones de euros perdidos en carretera en este si no trabajan pues los cinco millones y pico que pueden llegar a perder de mejora en tema turístico pues no pero quítate tú para ponerme ello y Granadilla hacia atrás bueno Don Domingo muchísimas gracias por haber asistido a esta emisora a este programa Espacio Abierto recordarle que creo que no hace falta que tiene los micrófonos de esta emisora siempre a su disposición y a mí en particular para lo que podamos ayudar en el municipio y en lo personal bueno pues muchas gracias saludos a todos espero que hayan pasado una buena semana santa que además tuvimos algunas gotas con gripe bastante ojalá hubiera llovido más no pero bueno lo importante es que ella salude y eso es lo que le deseo a todos los oyentes que tengan mucha salud que lo pasen bien que ojalá que tengan un trabajo y que esto mejore porque la situación no está bien y lo que uno ve desgraciadamente es a sobre todo preocupa mucho lo que hablábamos de las zonas tensionadas y todo ese tipo de cosas porque la verdad que las cosas se están poniendo bastante difíciles particularmente yo vivo en San Isidro y está uno viendo cosas ya que son bastante desagradables por unas situaciones que se están que no da para vivir se están fabricando sencillamente ya no se puede hoy una familia no tiene para vivir no 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 tienen que trabajar los dos en el caso de que sean una pareja pero es que es muy complicado es que es muy complicado muy complicado pues ya el ocio se pierde y yo creo que forma parte de la vida de uno se necesita también y después el ayuntamiento te lo quita ya no te hacen ni ganas el carnaval encima todo ese tipo de historia para completar bueno esperemos que Domingo Regalado vuelva a devolverle eso al municipio algún día bueno yo creo que sobre todo la cordura y en el sentido de escuchar es decir no se puede estar en un despacho bueno cuando se va no se puede estar en un despacho y desde allí tomar las decisiones y la gente pidiéndote otra cosa yo creo que no hay que pisar más la calle hay que escuchar y también ser humilde en ese sentido decir pues mire si me equivoqué diciendo que se fueran al polígono y al final no es lo que quiere la comunidad educativa pues doy marcha atrás no pasa absolutamente nada yo creo que al final uno crece cuando se equivoca y sabe rectificar efectivamente pero lo que no puede ser es que al final en todo tengas todas las decisiones que estás tomando que todos tengas problemas alguien se equivoca eso toma aquí claro muchas veces con la mejor intención pero realmente una equivocación eso sin duda pues nada buena semana a todos igualmente muchísimas gracias